El distrito de Novarris ha inaugurado este sábado la primera gran área de recreo para perros de Barcelona. Según ha informado el consistorio, se trata de un espacio cerrado de 700 metros cuadrados específicos para el disfrute de canes y propietarios ubicados en la parte más amplia, llana y soleada de la zona jardinada de 2.695 metros cuadrados situados entre la avenida de la Meridiana, la vía Favencia y la calle de la Cooperancio. La puesta en marcha del área de recreo va acompañada del despliegue de una campaña de información y sensibilización para dar a conocer el nuevo espacio y promover la tendencia responsable de animales. Este nuevo espacio de Novarris se enmarca en el Plan Municipal de Mejora de las Áreas de Recreo para Perros que prevé que cada distrito disponga en una zona de grandes dimensiones.